Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Que vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Ven querida hermana, canta conmigo Olvida tus problemas, ven la olla, señor ¿Quién te serás un niño para mí? Cuando necesites algo de amor Libertó, me libertó, rompiendo hierros de esclavitud Otra vez el señor fue conmigo Otra vez él me ha bendecido Otra vez se cumplió sus promesas Otra vez en su nombre vencido ¿Cómo podré pagarte, señor? ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte, señor? 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 ¡Gracias!